A las cuatro de la mañana me levanté A ver a mi prenda amada, sí señora Recién estaba aclarando, sí, ay, ay, ay Aún los gallos no cantaban, sí, señora Con los poderos de la tranquila, desde mi caballo también las resuelas Todos estaban durmiendo, sí, ay, ay, ay Hay aquí horas, a las cuatro de la mañana, sí, señora Vuelve despacio en la puerta fría ¡Gracias!